Tienes una vaina como el sapo y el sapo, alguna vaina... Es una maravilla de canción esa y casi nadie la conoce. Y tírala, tírala. Y es una imagen muy clara de por qué el Joey tomó la decisión de quedarse en Barranquilla, porque él se identifica con la mamadera de gallo nuestra, él la siente suya, es una gozadera y una vaina del carajo, pero en serio, ¿verdad? No, no, no. Uy, pero yo no te entendí la vaina, yo no te entendí la vaina, tú dices que el Joey se quedó en Barranquilla, ¿por qué se quedó en Barranquilla? Porque aquí no hay sapo. No, porque se identificó con la mamadera de gallo nuestra. El vacilón del sapo, es que yo entiendo a Bugui, oyendo a Joey, uno se da cuenta de la alegría con que canta y el vacil, ¿entiendes? Claro, claro, claro. De la jugada del sapo. El exorcismo de la mala energía, de la mala lengua, del fracaso, del desastre, de que no nos salió bien la vaina. La forma de neutralizar eso es morirnos de la rica o del acontecimiento. Y hacerle una canción, aquí sí hay cipotes sapos, es que es un vacilón del carajo. Típicamente barranquillero. No pensaba que era que porque en Barranquilla no había sapos, en Barranquilla hay sapos. En todas partes hay, pero está debajo de la cámara. ¿Se han identificado? Sí. Creo que el Joey quiso decir, aquí sí hay sapos. Sí, cócrete sapos. Sí, cócrete sapos. Bueno. Creo que eso de lo que dice usted, las mujeres infieles, se dio mucho en el libro Las Mil y una Noche. Estuve leyendo un poco el prólogo de la historia. Y dice que Eremir le fue infiel a la señora y buscaba una doncella, estaba con ella esa noche y después la mataba. Sí, esa es la historia. Es la historia que anda buscando Gutipedio. Yo sé que esas noches de Gutipedio son calientes. Pero esa es la historia de uno de los creadores de un imperio. Se ha leído el Kamasutra como cinco meses. Se ha leído el Kamasutra. Tal vez de uno de los más fuertes emperadores árabes de toda la historia, Harun al-Rashid. Él se casó con una dama y a la dama le fue infiel. Entonces dijo, bueno, a partir de ahora, listo. Todas las noches una doncella y al día siguiente la sacrifico. Y después la otra noche otra. Y así, todas las noches. Capturaba a una dama y estaba con ella en la noche y al día siguiente la mataba. Ese es el libro que estaba leyendo Gutipedio. Entonces apareció una dama llamada Cherezada. Cherezada. Sí, entonces Cherezada le dijo... No es Cherezada como la limonada. Cherezada. Y entonces ella le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo acepto que me corte la cabeza, pero déjame primero que te cuente mil historias. Una cada noche. Al cabo de las mil noches me matas. Y empezó a contarle una historia. La historia número 69 fue la mejor. Y el rey quedó tan encantado con ella que a las mil y una noches le dijo, bueno, ya no te voy a matar. Cásate conmigo. Uy, fíjate. Ese fue en el capítulo 69. En el capítulo 69 él llegó a esa conclusión. No entendí. Dios también quiere que hagas cosas creíbles. Si tú tienes, si tú pretendes manejar la fe esperando que te llegue un barco cargado de oro a la puerta de tu casa, estás desfasado. Porque eso no es posible. A menos que vivas a la orilla del río. Sí, pero no te caes de allá arriba. Él viene navegando. Dice, esfuérzate y sé valiente. No te dice, achántate y sé un cobarde. Esfuérzate y sé valiente. Por eso yo siempre le digo a veces a los políticos que se la pasan llorando. Ay, que me miró maluco. Ay, que no sé qué. Ay, que no sé. Eche, esfuérzate y sé valiente. Entonces empiezan a pensar en lo que hace el otro. A mí me parece. Bueno, yo pienso que eso lo ejecuta el gutiperio a la perfección. ¿Qué ibas a decir, gutiperio? Sé valiente. Hace ese corte, hace ese corte. No, ese corte tiene un valor del carajo. Me acabé el mal man de la peluquería que ya vino la luz, que después ya terminó. A propósito de eso que dice Uti del Mundial S-17, con la esperanza de ver que puede mejorar, me quedé viendo el partido Brasil-Corea. Qué guapo. Nada. Brasil no levanta cabeza. Corea le ganó 1-0. Las cosas cambiaron y ya no te vas a ganar la gente. Hay que estar mucho más enterado, mucho más informado. Hay que tener asesores que tengan alcances diferentes a tus alcances. En fin. Ya lo vea. ¿El qué? ¿Y que Brasil está como Pepe? Ajá, ¿y cómo estoy yo? A ver. Quien no levanta cabeza. No, no, no. Quien no levanta cabeza eres tú, que tienes 30 años y estás al pie de la fosa. ¿No lo ve que se está muriendo? Parece una radiografía, le pones una vela por delante y ves la pared. Habla más suave, Marichia, para que no distorsione. No, no, es que si le pones una vela por delante al tim, ves la pared. Una radiografía, está muerto y no sabe. Te vas a atracar la madre. Hay una risita, hay una risita. No, pero es que es verdad. Hay risita de muertos, ¿tú no sabes eso? Bueno, pero yo he notado que tú últimamente le has comido mala voluntad a Pepe. No, no, es que te ha hecho, Lucho, porque a mí me consta que Pepe siempre me habla bien. No, y Lucho Torres, que no se meta conmigo, porque si lo vuelve a hacer, dos tiros en el ombligo. ¿Lo qué? Dos tiros en el ombligo. Pepe, cuando dice dos tiros en el ombligo, cuídate de la lengua de Pepe. Los tiros de Pepe son con la lengua. Ya toca, toca. Me acabo de dar cuenta que es mejor que soy amigo de Pepe. Sale más barato. Y eso que Marenco no ha intervenido, porque Marenco está gozándose a Pepe allí donde tú lo ves. Cuando cada vez que le meten un en el ombligo, es que es Marenco. ¿Y ahora asilero? Marenco feliz cuando joden a Pepe. Que no se den muñeca ahí.